Música Decirle que efectivamente estamos en una ceremonia interna, felices de celebrar un nuevo aniversario, son 92 años de vida sirviendo al país, por lo tanto también tuvimos la oportunidad de hacer un reconocimiento a todos quienes nos han precedido y han hecho posible que la institución el día de hoy esté cumpliendo 92 años. Renovamos nuestro compromiso con la comunidad, especialmente con la gente que más lo necesita, con los más vulnerables, de entregar apoyo oportuno y nuestra presencia permanente en la población. Estamos para combatir el delito y principalmente para prevenir y como lo han dicho nuestras autoridades, contamos con el apoyo para poder realizar nuestra función de la mejor forma posible. Está en un nuevo aniversario, un año más donde ellos renuevan su compromiso que tienen con la ciudadanía, que tienen con la patria, de cuidarnos, de protegernos, de darnos más seguridad. A nivel regional estamos trabajando fuertemente, muy de la mano, sabemos que la lucha contra la delincuencia es permanente y en ese sentido, además de enviarles un caluroso saludo en su nuevo aniversario y felicitarlo, por lo que representa la institución para el país, también transmitir el compromiso que este gobierno va a seguir respaldando su labor, particularmente para luchar contra la delincuencia. Un aniversario donde Carabineros vuelve a renovar su compromiso y el ejemplo de eso son los funcionarios que hoy día hemos destacado. Y de estas acciones, lo conversamos con el general, son bastante seguidas, no se pueden distinguir a todos, pero nuestros carabineros tienen un compromiso en que estando de servicio o de franco, han podido estar deteniendo delincuentes, protegiendo a la familia. Y el caso particular que nos tocó premiar y homenajear el día de hoy fue a Pehuen, que como ustedes saben hizo una labor fundamental para poder detener a algunos delincuentes que estaban funcionando ahí en el centro de Arrancagua.